Con la participación de 1.602 electores, se realizó este domingo la elección primaria interna del Partido Demócrata Cristiano para designar una precandidata parlamentaria de Tarapacá, la que dio como ganadora a Susan C. Smith. A programar, a empezar a unir gente, a invitar a todos los que quieran participar en este proceso que nos toca bien fuerte. Y aquí están todos invitados, así que estoy muy contenta y feliz de todo lo que está pasando. Los resultados causaron una airada reacción de uno de los postulantes, que ocupó el cuarto lugar entre los aspirantes al cupo de C y denuncia intervencionismo. El día de las votaciones presenciamos una movilización inusual de operadores electorales del alcalde Soria, en el único reciente de votación en la ciudad de Iquique. operadores políticos que venían acompañados de oleadas de ciudadanos que marcaron su preferencia por Susan C. Smith. Y es así que una candidata desconocida, solo con el único antecedente que es hija del presidente regional de la democracia cristiana, ella sacara una votación espectacular. Las cifras fueron contundentes, ya que entregaron 1.120 votos para Susan C. Smith, 216 sufragios a Patricio Ferreira, 154 para Carlos Anz y 112 preferencias para Burgos, quien dijo que no está sangrando por la herida. Cuando uno está en democracia, uno tiene que ser profundamente consecuente. Y una de las cosas que pregunamos los demócratas cristianos es esa conmovisión y ese sentido de la ética política. La política está mal, está mal conceptuada precisamente porque se dan estas situaciones, que no es un acarreo simple, no es un acarreo electoral simple. Esto es una negociación hecha de la espalda de la democracia cristiana, en que solamente interviene el alcalde Jorge Soria e interviene Patricio Senni, que es padre de la candidata. El acto de primaria, más allá de sus resultados y controversia, satisface a los actores políticos regionales, que destacan que la elegida sea una mujer y profesional. Lo que ocurre al interior de la democracia cristiana es un problema de la democracia cristiana. Y felicitar, ¿no es cierto?, a Susan, quien ganó escuchar una radio de Santiago hoy día por una abrumadora mayoría. La elección de autoridades se haga, digamos, de la manera más participativa, incentivando el interés por los aspectos públicos de la política. Y en ese sentido estamos muy contentos de que hayamos desarrollado procesos de primarias que han sido exitosos, que han movilizado al país y particularmente en nuestra región. Estamos muy contentos de los resultados. Más de 1.600 personas votaron el domingo recién pasado y eso legitima la opción que nosotros tenemos de una candidata que nos represente en el Congreso. El denunciante Luxemburgo dijo que en Santiago entregará los antecedentes al Consejo Nacional y al Tribunal Supremo de su colectividad y que no participará en otro evento político donde no haya transparencia.